Vamos a otro tema, uno muy relevante, el Senado y la Cámara de Diputados acordaron acelerar la tramitación de 31 proyectos de ley en materia de seguridad y el combate al narcotráfico. Entre ellos se encontraría la creación del Ministerio de Seguridad. Vamos a conocer más, nos acompaña para esto el senador Pedro Araya, senador independiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buen día. Hola Carla, muy buenos días. A ver, tengo la duda de si hay acuerdo o no hay acuerdo. Quiero saber qué información tiene usted, senador, porque ayer vimos a los presidentes de ambas cámaras dar cuenta de este fast track legislativo, estas 31 propuestas o proyectos que se van a acelerar, pero nos vimos al Ejecutivo. Entonces queda la duda de si efectivamente se arribó a un acuerdo que sea transversal. A ver, la idea es poder generar un fast track en una serie de proyectos que tienen que ver con temas de seguridad y que van a permitir, por una parte, modificar tipos penales, en otro sentido, entregar nuevas atribuciones a la Fiscalía y a la Policía para mejorar las técnicas de investigación y también una modificación que es bastante más de fondo, que tiene que ver con la creación del Ministerio de la Seguridad Pública, de cuáles van a ser sus atribuciones. En este sentido, por lo menos lo que se nos ha informado es que hay un cierto principio de acuerdo con el Ejecutivo respecto de avanzar en estos y otros proyectos de seguridad en un corto plazo. Ya, ¿y ahí de quién dependen las urgencias de los proyectos? ¿Basta con que los presidentes de ambas corporaciones quieran ponerle urgencia o aquí se va a necesitar necesariamente al Ejecutivo y por eso también el Gobierno tiene que estar de acuerdo con esto? Bueno, claramente el Ejecutivo debiera estar presente porque como las urgencias las maneja el Ejecutivo, el Presidente de la República, son ellos los que van poniendo los tiempos de tramitación legislativa. Ahora, sin perjuicio de ello, existiendo este acuerdo al interior del Congreso, nosotros también como senadores vamos a hacer un esfuerzo independiente de las urgencias del Ejecutivo en poder avanzar rápidamente en estos proyectos de seguridad. Senador, ¿y usted sabe por qué ayer finalmente no apareció el Gobierno con los presidentes de ambas cámaras dando este anuncio? Entiendo que hoy día podría llegar ese consenso que ayer al parecer faltó. Dijo algo el senador Coloma que era que el Gobierno tenía que hacer algunas consultas internas, pero no sé si hay detalles de eso, de qué es lo que está todavía pendiente. Desconozco el detalle de cuáles son los proyectos que, a juicio del Gobierno, estarían pendientes, pero obviamente tenemos miradas distintas respecto de cómo abordar estos proyectos de seguridad. Ahora, este fast track no significa que los proyectos van a salir tal cual comentaron, porque obviamente hay miradas distintas de cómo abordar los temas de seguridad, el enfoque que se quiere dar y probablemente donde se produce la mayor diferencia con el Ejecutivo tiene que ver con la creación del Ministerio de la Seguridad Pública, porque ahí tenemos miradas distintas respecto de cómo se encabeza el Ministerio, cuáles son sus atribuciones, cuál es su representación a nivel regional y local, entre otras cosas. Ya. Bueno, vamos a ver si es que hoy día en el fondo se establece ese consenso. Ahora, ayer se habló de 31 iniciativas. ¿Eso ya está definido? ¿Son esos los proyectos que se van a acelerar de alguna manera? Entiendo que en tres paquetes distintos respecto de las urgencias. A ver si nos puede contar algún detalle. Hablábamos ahí del Ministerio de Seguridad, que entiendo que está en este paquete, pero ¿qué otro tipo de medidas serían relevantes y son las más urgentes para poder contener el tema de la inseguridad? Lo que ocurre es que hay un conjunto de distintos proyectos de ley que se han presentado en el Congreso que buscan hacerse cargo por una parte hoy día de delitos que no eran de mucha ocurrencia en nuestro país, como consecuencia de lo anterior, tienen penas bastante bajas respecto a los cuales hoy día se están subiendo las penas o volviéndolo a tipificar como delito. Por ejemplo, un proyecto que presentamos junto a la senadora Luz Evansberger de la UDI que establece que hoy día el contrabando de dinero es una sanción administrativa. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día? Que las bandas criminales sacan o ingresan mucho dinero por paso habilitado o por paso no habilitado a nuestro país y no lo declaran. Entonces, lo que hemos propuesto es que esto deje de ser una sanción administrativa y pase a ser un delito. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los proyectos que también va a estar dentro de esta agenda. Otros proyectos dicen relación con lo que significa la modernización de las policías, la propia modernización del Ministerio Público. Hoy día, yo creo en lo personal que el Ministerio Público, y lo vengo diciendo hace mucho rato, cumplió un ciclo y en cuanto a su orgánica, tenemos que hoy día pensarlo en forma distinta. Entonces, probablemente uno de los proyectos que va a tener que entrar y que hoy día no ha sido presentado formalmente dice relación con una reforma estructural al Ministerio Público y a la persecución penal. Entonces, es una batería de medidas que lo que apuntan es a modernizar el sistema de persecución penal, a establecer nuevas figuras penales o aumentar las penas en aquellos delitos que hoy día tienen una penalidad muy baja, como son, por ejemplo, el caso de la extorsión. Senador, estos proyectos, estos 31 proyectos de ley, son proyectos que ya estaban presentados de antes, que vienen desde gobiernos anteriores, que han sido presentados por el oficialismo actual, por la oposición actual. ¿Cuál es la naturaleza y el origen? ¿Y sabe por qué se lo pregunto y por qué me parece que la pregunta tiene sentido? Porque a principios de esta semana vimos que había una queja por parte de algunas parlamentarias que fueron a la moneda del Frente Amplio y que señalaban y decían nosotros vamos a respaldar la agenda de seguridad del gobierno, pero la del gobierno. Sentían que de alguna manera quien ha puesto como los énfasis en el último tiempo, con la ley Nain Retamal y otras medidas que se aceleraron mucho, es la oposición. Entonces, ¿cuál es el origen de esto y cuánto respaldo político tiene esto en las fuerzas de gobierno? Estos son proyectos que tienen distinto origen, que tienen origen en parlamentario, así como también en el Ejecutivo, y vienen desde distintos periodos de gobierno. No son realmente proyectos que se presentaron durante este gobierno, hay proyectos que vienen de la época incluso del gobierno de la presidenta, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, varios de ellos vienen también de la época del presidente Piñera, en su segundo gobierno. Entonces, no se trata de proyectos que pertenecen a un solo sector político, son proyectos de distintos sectores que tienen distintas épocas en su formulación y que por distintas razones no han ido avanzando. O sea, basta pensar, por ejemplo, que la creación del Ministerio de Seguridad Pública es una idea que viene rondando, me atrevería a decir, desde el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que no tuvo mucha tramitación durante el gobierno de la presidenta Bachelet, en caso del gobierno del presidente Piñera II tampoco, porque no había mucho consenso respecto de cuáles debían ser las funciones de este ministerio. Entonces, como te digo, son proyectos que algunos tienen antigua data, otros son nuevos. Yo, en esto, más bien que el Frente Amplio esté cuestionando esto, yo les llamaría a la reflexión, a entender que hoy día tenemos un problema serio de delincuencia. Y aquí no se trata de que quién instala la agenda en seguridad, sino se trata de cómo somos capaces de entregarle solución a los chilenos y chilenas frente a una realidad que es la delincuencia. Y en eso, a mi juicio, aquí no nos podemos perder en esta disputa, que a mi juicio es una tontera lo que está haciendo el Frente Amplio en esto. Ah, ya, ¿y usted siente que efectivamente podría existir ese respaldo o teme que una vez que se vaya presentando cada uno de estos proyectos pudiera haber esta falta de sintonía? Porque en el caso de la ley Nain-Retamal, recordemos que hubo un grupo de parlamentarios del Frente Amplio que quería llevarla al Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que después tuvimos un hecho gravísimo que rápidamente sacó del foco esa discusión y esta ley quedó. Hoy día hay algunos que aspiran que se corrija esa ley a través del reglamento de uso de la fuerza que está en el Parlamento. Entonces, la pregunta es, ¿van a lograr alinearse en esta ocasión, sobre todo en el oficialismo? Porque la oposición ha dicho, nosotros no nos vamos a negar a nada que se haga en materia de seguridad. Es que yo creo, Carla, en una reflexión más general, que el gran dolor de cabeza que tiene el presidente Gabriel Boric es el Frente Amplio y es su coalición. O sea, su coalición permanentemente deja abandonado al presidente de la República en temas que son centrales para los chilenos y chilenas. Entonces, claro, yo entiendo que el presidente tiene una coalición que lo llevó al gobierno, que el Frente Amplio, es el Partido Comunista, pero lamentablemente o día por medio en el Congreso lo dejan votado. Lo hemos visto, por ejemplo, en la votación del Estado de excepción, en proyectos complejos respecto de los cuales termina siendo el socialismo democrático con la derecha los que le dan el respaldo al gobierno. Y en esto, por lo menos nosotros como socialismo democrático hemos dicho que no nos vamos a arrestar a una gente de seguridad, sea cual sea el origen. Obviamente haremos valer nuestros puntos de vista, pero lo importante aquí es que podamos, de una vez por todas, enfrentar este tema. Y yo, el llamado que uno le hace al Frente Amplio es a no seguir con este grado de romanticismo de cómo enfrentar las cosas, a que salgan un poco a la calle a ver lo que está pasando en sus distintas comunes, los distintos barrios que ellos representan, que recogen el sentido de la ciudadanía y a partir de eso seamos capaces de entender que el tema de seguridad al final del día no es una disputa si esto es de la izquierda o de la derecha. Lo que necesitamos son medidas concretas para abordar el fenómeno delictual que tenemos en el país. Yo soy un convencido que estamos a punto de caer probablemente en una situación sin control si es que no tomamos medidas serias en el corto plazo. Ya, y me imagino que de ahí el apuro, pero es un apuro que algunos justamente han cuestionado y han dicho que aquí en el fondo se han acelerado tanto las cosas que se pueden estar sacando leyes matacaballo. Fue lo que se dijo un poco con la ley Nain-Retamal, donde ven que quedaron espacios en la ley para que pudiera haber ciertos excesos. Estoy parafraseando a algunos, probablemente los que querían ir al Tribunal Constitucional. ¿Usted, senador, está tranquilo de la forma en que está legislando? ¿Le parece que esto de acelerar los ritmos también va de la mano de dejar los proyectos de ley lo suficientemente pulidos para que sean buenas leyes y que no haya estos espacios, por ejemplo, de discrecionalidad en el futuro? Es que, a ver, mira, yo creo que siempre uno puede mejorar los procesos legislativos. Siempre uno puede cometer un error al momento de legislar, puede quedar un tema mal regulado o dar espacios para el abuso. Eso siempre puede ocurrir, no solamente cuando esto se hace rápido, sino también cuando se toman los tiempos necesarios porque las leyes, como todo ahora humano, son perfectibles. Pero yo, en esto, decirte, Carla, que en el caso de la ley Naim Retamal, lo que uno ve, y si uno mira el debate con frialdad o lo mira desde afuera, lo que hubo fue un debate literalmente de trincheras, de consigna, donde muchas personas que hablaron en el tema y opinaron no tenían idea de lo que estaban hablando. Y lo único que hicieron fue confundir el debate. Entonces, claro, la ley Naim Retamal, que, por cierto, a mi juicio es una ley que es perfectible, podría haber sido una muy buena ley, se terminó transformando en una batalla de trinchera y sacamos una ley que, claro, yo creo que efectivamente en algún minuto habrá que hacer algunos ajustes, no porque sea una ley que se preste para los abusos, sino porque, a mi juicio, quedaron algunos temas mal regulados que perfectamente podrían tratarse de otra forma a fin de evitar posibles problemas de interpretación en los tribunales de justicia. Ya. Senador, ¿usted cómo ha visto la gestión del gobierno en materia de seguridad? Evidentemente, este es un tema, como decía usted, que ha ido tomando una importancia y haciendo que el propio gobierno, a través de la vocera, reconozca y diga la situación es peor de la que habíamos imaginado y hoy día tenemos un problema real de delincuencia. ¿Le ha gustado el desempeño? ¿Le parece que el gobierno está liderando bien en esta materia o todavía está al debe? O sea, hay que reconocer que en esto el presidente Boric y la ministra Carolina Todá han ido de menos a más porque esto originalmente no era uno de los ejes centrales de trabajo del gobierno del presidente Boric. Hoy día buena parte de los esfuerzos del gobierno del presidente Boric están centrados en disminuir las cifras de delincuencia. Entonces, en esto han ido avanzando. Yo lo que siento es que creo que efectivamente el gobierno tiene que tomar un par de decisiones que probablemente van a generar bastante ruido al interior de su coalición y eso ha retrasado probablemente algunas propuestas legislativas o algunas medidas que se podrían tomar para avanzar más rápido, pero claramente es un gobierno que hoy día ha ido retomando la agenda, estaba haciendo una inversión seria en temas de seguridad, no solamente en recursos humanos, sino también en programas de gobierno, en el trabajo legislativo, en destinar hoy día un foco efectivo al combate a la delincuencia y también a la prevención delictual. Entonces, en eso, claramente en el juicio es un gobierno que ha ido de menos a más. Usted dice el gobierno va a tener que tomar un par de decisiones que puedan ser complejas para su sector. ¿A qué se refiere con eso? En el fondo, ¿qué debiese hacer el presidente Boric? Por ejemplo, yo creo que hay un tema que no puede seguir eludiéndose a la discusión respecto a un posible estado de excepción en la región metropolitana. Y yo sé que eso es que le genera un dolor de cabeza al gobierno porque cuando nosotros estuvimos en los puntos más álgidos de la migración irregular en el norte, que fueron principalmente la última quincena de diciembre y el mes de enero, todos los parlamentarios de la macrozona norte le reiteramos y le pedimos al gobierno que se decretara estado de excepción en la frontera a fin de que los militares pudieran desplegarse para ayudar a las policías y a carabineros al control fronterizo. Y frente a eso comportarse el gobierno no quisieron hacerlo hasta que se logró sacar esta ley de infraestructura crítica y donde además se incluyó un párrafo que permitía que las Fuerzas Armadas pudieran actuar en frontera. Pero claro, cuando eso se logró ya teníamos una cantidad de migrantes que habían entrado por pasos no habilitados bastante grande. Entonces, hoy día, dada la situación que está ocurriendo en la región metropolitana donde hemos visto, por ejemplo, comunas como la Florida donde en menos de dos días hemos tenido una serie de episodios con armas de fuego enfrentando a carabineros, claramente hoy día se necesitan medidas distintas. Nosotros no podemos pensar que la delincuencia la vamos a controlar con las mismas medidas que utilizábamos hace cinco, diez o veinte años atrás. Hoy día la delincuencia es una delincuencia distinta, es una delincuencia que ha progresado, son verdaderas empresas criminales y frente a eso se necesitan medidas severas y distintas a las que se ha utilizado. Entonces, yo creo, en lo personal, que no puede descatarse en algún minuto el estado de excepción en la región metropolitana. Ya, pero la pregunta es cuándo, porque yo esto mismo se le gustaba decir a la ministra del Interior, ella dijo que no descartan nada, pero también dijo que la experiencia desaconsejaba el aplicar un estado de excepción. Hemos visto, senador, lo que costó incluso mantener el estado de excepción en el sur de nuestro país, en la macro zona sur. Ahora, claro, se ha prorrogado varias veces, pero al principio también había un tema de qué tan acotado era, de si era estado de excepción, si era otra la figura, lo mismo en el norte, que al final no es estado de excepción, es otra figura, pero como que pareciera ser que el concepto de estado de excepción no tiene demasiado respaldo sobre todo del Frente Amplio, mucho más que en el socialismo democrático donde han estado más convencidos de este tipo de medidas. Claro, es que aquí lo que hay que pensar es lo siguiente, el estado de excepción no es la solución al problema delictual, pero es una herramienta que va a permitir en conjunto con otras medidas poder hacerse cargo del problema delictual. Y en este sentido, claro, cuando uno está viendo hoy día los niveles de violencia que hay en la región metropolitana, probablemente se necesitan las herramientas del estado de excepción que permitan por una parte en cierta medida restringir algunas libertades personales poder desplegar a fuerzas armadas en la calle para apoyar ciertas labores operativas de las policías. Pero eso es algo excepcional a la espera de poder tener una solución más definitiva y que pueda, entre comillas, permitir darle un respiro a la gente de la región metropolitana que hoy día vive con un alto nivel de inseguridad. Ya, usted pone como la mirada regional sobre la mesa y habla de un estado de excepción en la eventualidad de que se tomara esa decisión para todo el territorio, para toda la región metropolitana, pero el gobierno lo que está planteando hoy día es un proyecto, un programa que se llama Calles sin Violencia que lo que busca es intervenir en 30 comunas, preliminarmente se conoció una lista de 10, salió la ministra Toad diciendo que esa no era en realidad la lista, algunos alcaldes estaban contentos porque estaban ahí, otros estaban frustrados, se ha generado cierta expectativa y como que todavía no sabemos exactamente cómo hacer ese programa. ¿Qué le ha parecido eso por un lado, lo errático que a lo mejor ha sido la comunicación de ese programa y que se ponga la mirada en comunas y no necesariamente en todo el territorio que es un alegato que hacen algunos alcaldes? Bueno, lo primero es decir que todos quisiéramos, yo como representante, como senador de Antofagasta, nosotros también esperamos que comunas como Antofagasta, comunas como Calama que tienen un tremendo problema delictual puedan estar en este programa, pero también somos realistas y entendemos que hoy día el país no tiene la capacidad probablemente para que las 365 comunas del país estén bajo este programa porque por una parte no tenemos la cantidad de carabineros suficiente para cubrir los turnos que habrá que hacer. Entonces, lo que esperamos nosotros y en esto yo creo que es lo que se ha equivocado el gobierno es que pueda existir criterios con claridad y transparencia de forma tal de que todos los alcaldes de Chile y todos los habitantes del país sepan cuáles fueron los criterios que se utilizaron para designar a las 10 primeras comunas y a las otras más interesantes que sean criterios objetivos que cuando uno los compare digan no tienen razón de por qué entra esta comuna y esta queda afuera y lo que esperamos que en el mediano plazo este programa se vaya extendiendo pero esperamos y en esto yo lo que creo que el gobierno tiene que dar una señal de claridad respecto a cuáles son los criterios objetivos que están pensando para incluir a las comunas en estos programas porque lo peor que podría pasar es que aquí se termine señalando comunas por distintas razones que no tienen ningún criterio técnico y además por otra razón porque además todos sabemos los que han estudiado el fenómeno delictual que cuando uno aplica medidas respecto de ciertos barrios ciertos sectores o cierto tipo de delitos el delincuente migra hacia aquellas comunas o hacia aquellos lugares donde no están o no están esas mismas medidas entonces claro van a resolver el problema en 30 comunas pero van a haber una cantidad importante de comunas que van a empezar a recibir a estos delincuentes que van a ir a cometer sospecharía bueno ha sido parte de los argumentos que han presentado los mismos alcaldes le queremos agradecer senadora Araya por habernos acompañado esta mañana muchas gracias a ti Carla que le vaya bien un buen día gracias a ti Carla